estamos de regreso en el open mic el hoyo de tu paquetico de 5 a 7 ese que tú dices pero y por qué no me duran los minutos bueno no le vas a youtube por demás con nosotros uno que lo dejó por mitad no lo dejó por mitad del otro día no lo hizo entero señor termino lo que empezó el pio rd bueno como ustedes saben viene al piojo vivo que se quedó por mitad a la voz del tipo que la vez pasada ya el tipo saludo a todo el mundo es el tipo que yo hago es la vaina del blanco de la noticia que yo quería que del de méxico saludo a todo el mundazo pelícanos guacamayos y él y david otras especies de aves exóticas el día de hoy venimos con estas noticias que a ti no te interesa y que quizás llegaron a tu casa último que todo el mundo pero al final soy yo quien está diciendo y este mi maldito programa entonces ese más o menos el que pasa randy lo que tenemos también que agradecer a a tu portador de noticias de diario libre claro que para que la gente vean en la cuenta del open mind el portador de las noticias quien trae las noticias te mandó el sobrecito ya que tú no le vas a poner nada para que ellos le pongan que es un tipo que me reparte las noticias y tiene vih ese es mi portador pero bueno vamos de una vez con lo que tenemos que hablar positivo si muy positivo nos quedamos en la pareja del contrato entonces lo que sigue lo que va debajo la próxima esta noticia me llama mucho mucho la atención y es una abuela que ella tenía su casa de mascota y tenía nada más nada menos que una cacatúa para el que no sabe lo que es una cacatúa que le pasó a rogi que quería comprar una cacatúa porque escuchó que alguien dijo que era una especie de perico en la cacatúa una cacatúa alguien que tiene una cacata grande en el cibao puede ser puede ser eso yo quiero una cacatúa la condesa tiene una cacatúa es una cacatúa en su casa ella es la cacata una cacatuita entonces que sucede con esta abuela tiene una cacatúa la abuela fallece y este animal ya tiene que pasar a alguien entonces uno de los nietos la adopta la cacatúa pero la cacatúa tiene un problema la cacatúa al igual que el perico y el oro y otra ave aprende cierto sonido la cacatúa se aprendió la risa de la abuela ay cojo y ahora la cacatúa anda en la casa riéndose como la abuela fallecida entonces ahora eso es algo tétrico que tú te pones en la vagina y tú escuches y esa no es doña Ramona está deambulando está caminando te salió la doña te salió la doña a las 2 de la mañana cualquiera le da un infarto loco con esta cacatúa ahora en la casa una risa macabra ahí y tú el que llega y dice pero se le metió la doña a la cacatúa sí porque entonces va a haber gente que va a querer hacerle un exorcismo y sacarle a la cacatúa o preguntarle que dónde dejó los cuartos clavados ya que los viejos se ve guardar cuartos ustedes nunca han estado en un sueño que de repente estuvo una gente y como a los 5 segundos se murió adentro del sueño yo vi un concierto de Munkibla yo vi un concierto de Munkibla bebiendo gitano 18 bueno pero fuera no se murió hace como 3 años ¿qué carajo haces aquí? ¿qué hago yo aquí? sí porque tú como que quieres recapacitar dentro del dentro del tú no puedes saber la razón dentro del sueño que bebiendo gitano 18 la cotorra la cacatúa cambiamos de noticia luego de la cacatúa cambiamos de noticia una mujer en Austin y no Arcángel una mujer en Austin en Estados Unidos Austin Arcángel la maravilla la maravilla techo o tejas como se llame esta mujer oye lo que le pasó ella secuestró al Uber que la estaba llevando ¿qué? la inversa le jugó un 1 rebelde un agona rebelde ella lo secuestró porque ella dijo que el Uber estaba manejando demasiado lento oye aparentemente ella se había montado en un drive antes o tenía otro tipo de cosas y yo entiendo que hay muchos Uber que se aprovechan de que cuando se monta una persona como el precio es distancia más tiempo te llevan como una tortuga para que el tiempo vaya corriendo y pasé más ella se desesperó en una el tipo se no sé en qué lugar fue que se paró creo que fue a orinar y ella dijo cuando el tipo venía allá para acá ella estaba en el guía ¿qué pasó? móndate ahí o te monta o me quedo yo ando rápido y tú ando muy lento exacto y arrancó la vaina y eso pasó en Texas y yo mira que chévere que chulo uno pudiera hacerlo imitar eso tú te imaginas aquí pero aquí el problema es que a los motores tú no le puedes decir nada porque ellos siempre andan rápido o el moto o a los taxis es verdad aquí hay que bajarle hay que secuestrar para dar el paso entonces y decirle hermano ¿y qué pasó? mira tú ves ese botón que está y eso se llama direccional exacto se llama freno y lo enseñando ahí mismo freno bien yo te iba a decir una que yo la tenía pero la que pasó hoy está mucho mejor que la que yo tenía la semana pasada dale rompe el fin de semana se hizo viral una noticia en Santiago que se cayó una valla publicitaria sí porque el país se está cayendo todo el país se está cayendo por pedazos o sea en este país cada vez hay menos calles para transitar porque cierran toda la esquina porque se cayó algo se cayó una valla en Santiago oye entonces se cayó una valla en Santiago de de Ulises de Ulises Rodríguez candidato a alcalde ok pero ¿qué pasó? que el ayuntamiento de Santiago fue se descubrió que la noche anterior fue a retirar la valla porque según ellos dicen incumplía con que no tenía los permisos pero no terminaron de cortar la vía entonces nos quitan cuatro tornillos y dejando le empezaron a hacer ruchar como si fuera talando la valla con a ver le quería hacer ruchar el palo Ulises la valla para que se le cayera su candidatura y lo que se cayó fue la valla se ruchó la valla y en ese momento llegó la policía y paró la acción la policía según dicen los comentarios fue mandada por el candidato alcalde y todo el mundo de la política resoldaron la valla porque llegaba la policía y dijo ok vamos a dejarlo así mañana y dijeron porque según ellos dicen la valla no tenía permiso y al otro día lo que dijo con permiso fue a la valla y se le cayó arriba un carro ahora la valla es blanca no permiso y dejó tres gente heridas claro y yo te aprecio gloria a dios que estaban heridas nada más dejó tres gente heridas la valla yo soy ella y le mando a ver eso está fuerte que le cae porque le manda al ayuntamiento de Santiago porque está fuerte que por suerte nada más están heridas y no hubo fallecido porque se imagina lo fuerte que debe ser que el último que tuve es la cara gigante de Ulises de Ulises que te cayó arriba que te cayó arriba tú te imaginas que tú dejaste tu carro parqueado en Santiago tú fuiste a comprar algo y cuando tú sales tiene una valla atravesada por el medio y tú pero ¿y dónde? o que Ulises gana y tú digas fue una victoria aplastante tú imaginas y tú abajo del letrero fuera un lío mira otra noticia que yo vi por aquí también fue un niño de 11 años que está preso en la Florida está preso con 11 añitos tú sabes que uno cuando yo te voy a explicar ahora mismo uno dice conchole yo quisiera salir temprano como Stalin fijaron un escape de la escuela te acuerdas hicieron un poquete para escaparse pero este niño lo hizo más bacano él tenía 11 años y él dijo yo quiero salir temprano y déjame llamar y llamó el 911 diciendo que había un shooter en la escuela que te iba a matar a todo el mundo que activó una alarma shooter, shooter pa, pa y una vaina se tiró todo el mundo para allá de la escuela y cuando llegaron era mentira yo quería irme temprano y quería quería el mojero para que le pacharan o sea él armó una vaina de que había un tito por eso ahora el niño tiene 11 años él quiere irse temprano él tuvo que ver una vaina así pero en florida no venden peo químico parece que no pero es que en florida yo creo que es más común que repartan tiros que tienen peo químico exacto es más seguro él en su cabeza pensó y seguro dijo pero la última vez que le pacharan temprano fue la vez que el tipo mandó que hizo déjame yo aprovechar déjame bregar que abusado salió el país del mando déjame yo y tiene 11 años cosa que aquí no pasa oye hay un caso que se dio de una pareja de reporteros comunicadores en Estados Unidos ok que ellos son colegas de hace mucho y se fue viendo como que la gente sospechada y como que algo y salió a la luz que sí que definitivamente pues ellos estaban siendo que ellos estaban casados cada uno por su lado y eran y tenían una relación extramarital entre ellos y presentaban las noticias juntos y presentaban las noticias juntos y después daban los reportajes y se miraban y que ahora contigo Marta el adelanto de esta noche los encabezados van ahorita informa mami y entonces verdad se rego esa vaina que yo cuento entonces son dos gente súper grandes famosa allá y en la noticia sale ya después ellos simplemente dijeron ¿sabe qué? ellos se separaron ¿quién cuento? ¿sabe qué? sí, estamos juntos hagan lo que quieran y sale la noticia después que las exparejas de ellos ah porque al conocerse a través de la crisis compartida porque imagínate estos dos reporteros son celebridades celebridades entonces como que ok estamos viviendo una vergüenza pública estamos en solidaridad coño qué cabrones esta gente que hicieron esto pues ellos se están ligando ligando también la venganza de los despechados fue como un switch o sea fue de que los reporteros que están callejeros son nosotros dos y los que estaban en el estudio también ya mangaban que uno de ellos era el reporter del tiempo y decía qué sé yo que un huracán y era el seno de la tispa decía aquí tenemos el ojo y era un peli qué abusador ese es el costo pero espérate las dos parejas están en algo ajá las dos exparejas de ellos de los que estaban de los dos infieles se conocieron porque un trauma en común y dijeron pero tú estás como bonita y están ligando qué pariguaya ese tipo como él es algo así eso no es eso no es un rebote yo ni sé porque como tú coges un rebote tú también siendo un rebote la venganza doble rebote es la venganza porque te vas a vengar con alguien que está duro porque yo soy así yo me vengo fácil si me hacen una yo me vengo pero quién de los dos se venga más ella o él hay que preguntarle hay que ver mira seguimos con la noticia hay veces que lo bueno de Miley para que tú veas es una maldición y yo vi una noticia de esto atención una mujer en Estados Unidos en 1999 trabajaba en un restaurante y un tipo todo lo tenía y un tipo agarró y le regaló como propina le dio un boleto de lotería a la tip de propina como un rayado de una vaina la doña se sacó 10 millones de dólares oye oye espérate se pone más heavy y es muy reciente esta noticia eso fue en el 99 que pasa que ella agarró y dijo ok yo no quiero todos los cuartos que me lo pongan en cuotas como que le den 350 mil al año cheliao cheliao para ya irlo agatando para no para no derrocharlo y para que los primos que aparecieron se fueran al diablo todito pero que pasa de ahí para adelante ella ha tenido una vida desastrosa fuerte loco muy fuerte lo primero fue que las compañeras de trabajo de restaurante la comenzaron a demandar la demandaron porque ellas decían que la propina era compartida entre todas ay conchule la propina que dan en el restaurante la meten en una vaina y es compartida para todos los empleados ayer una propina directamente se sacó 10 millones hay que compartir entre todos y no dio nada y no dio nada entonces ella luego de pelear con abogados y pelear con todo el mundo y toda la vaina pudo librarse de esa demanda luego recibió otra demanda automática usted sabe de quien del tipo que le dio el boleto del tipo que le dio el boleto que él decía que él le dio el boleto pero cuando se lo dio le dijo si te sacas algo me compro una jipeta era dominicano no yo puse fue una troca pero yo la puse en dominicano ella dijo que es mentira que él le dio el boleto como propina y que nunca se habló de eso y él aseguraba de que si ella tiene que comprar esa jipeta se fue a legal abogado de boca no hay nada firmado yo le voy a comprar una jipeta bueno depende cual le quisiera son 10 millones pero la cuenta ella tiene 300 mil al año los pagos mensual bueno entonces al final ella se libró de eso de que no puede eso ella hizo varias compañías ella hizo varias compañías como recibió el dinero y toda la vaina la cuestión fue que al final se estaba como fue demostrado que ella estaba evadiendo impuestos anda la mierda pero esto es Miguel caso de la vida real a través de las compañías que ella estaba haciendo estaba acusada de evasión de impuestos ya eso es algo por el gobierno y toda la vaina y fácilmente iba a perder todo el dinero que ella tenía y lo último que le pasó encima de toda esa vaina y ese fue a corte con lo que la dejé ir de allá con lo que la dejé ir de allá eso mismo porque ella hizo varias compañías y se estaba presumiendo que ella las hizo para el dinero que le iba entrando estaba evadiendo los impuestos como distribuyendo todos los cuartos es como que tú tengas que pagar por tal cantidad tanto pero si es muy bajita no tiene que pagar pero si yo tengo cinco compañías bajitas es un tigeraje que pasa que ella agarró y lo último que le pasó fue que su expareja la secuestró la expareja y ella terminó quitando el arma y matándolo no ese fue un mojón que la secuestró entonces no hay veces que la víctima tú sabes que se te cuida y toda la vaina entonces lo secuestró y la llevó para allá por un montón se puso en hacer amor fue no no fue un secuestro en serio y ella pudo esa fase y pudo acabar con el tipo la cuestión es que ahora la tipa desapareció y con el gin de cuarto que le quedan del 99 está bajo perfil porque no sabemos cuál va a ser la próxima desgracia que ella le caiga así que además la próxima vez que usted vaya un ticket de leiza piénselo es verdad que su vida puede cambiar mira como él está jodido pero sin problema y si tú me regalas un ticket graba cuando digas la jipeta por favor mira esta noticia yo la vi yo la escuché ahorita y me empató te empató si me empató porque el gobierno colombiano está preocupado porque el precio de la broga está bajando en Colombia se está devaluando ¿por qué? porque han hecho tantas sucursales se está devaluando el peso el precio ah porque el peso ya también está devaluado exacto entonces el precio de la broga ya se está devaluando muchas sucursales en los demás países países como República Dominicana Canadá Europa están siendo como lugares que llega la vaina entonces por eso se está devaluando entonces Colombia exactamente entonces Colombia está preocupado porque se está devaluando el producto de la América ahora mismo tuviera Pablo Escobar con la mano en la cabeza yo era lo único que estuviera contratando con una agencia publicitaria hay que ver entonces que publicidad ahora hay que ver que publicidad van a hacer para que la gente vuelva al consumo claro frecuente de como era antes habla con Carlos Durán una publicidad barraca habla con Carlos Durán que jodó premiado jodó de 5 mil o sea vamos a negociar eso mira dice por aquí ah tiene otra noticia no 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 le iba a preguntar de Mailing algo dame más noticias otra noticia de la que yo tengo por aquí y esta me gustó mucho es acerca de un tipo atención él es influencer brasileño y es fit el tipo es fit influencer tiene más de 14 millones de seguidores y todo lo otro y que pasa él construye un imperio con cosas él es Juan Carlos Simó de Brasil ajá empresas de fit y toda la vaina ahora lo están investigando al tipo porque se presume que él estaba lo que él compraba vamos a decir para que tú entiendas los suplementos los suplementos y cosas que él compraba en esos suplementos y esas compras y esa compañía había un par de compañías de las que él hizo que estaba comprando ingredientes para crear cocaína o sea es como que es como que Luisito Comunica cada país que vaya está comprando algo para el mural nuclear y tú dices Luisito Comunica ay yo estoy aquí grabando un video estamos aquí en vaina que se llevó uranio un ejemplo la mochila atrás que llevó Luisito Comunica él grabó y llevó uranio y armó una bomba este tipo hacía aparentemente eso él fit influencer con toda la vaina está comprando y se decía oh dame una funda de creatina dame una funda de esto y de repente deformó el gasolina que se yo cuando hay un viaje de ingredientes que tú dices pero y para qué es eso eso no tiene nada que ver con los fines lo están investigando el tipo y un tipo buenoso fuerte con 14 millones de seguidores imagínate y toda la vaina cliente tiene cliente hay y qué es lo que estaba haciendo finalmente vendiendo fabricando broga sí porque decían eso que la empresa que él tiene si son de suplementos él estaba construyendo ajá si son suplementos como que hay ciertos ingredientes que son claves para eso entonces le hacía ciertas compras de ciertas vainas y de repente un ingrediente de eso un tanque de una vaina y tú decías que es lo que y al final cuando lo comienzan a investigarlo pero se unimos todo esto ahí está hay un químico qué suplemento orgánico es el fentanilo de gracia vaca exactamente y esto y porque está el alcaldía en tu nómina está haciendo como breaking by exactamente esta era breaking good y ahí se fue el pique y tenemos otra de las noticias que tengo aquí atención fue un tipo por este tipo se pasó es un turista japonés y él quería hacer el salto más alto atención Carlos Silver sale de ese cuerpo ya tú sabes Sankocho sale de ese cuerpo él quería hacer el salto más alto del mundo en bungee como tirase y él pagó 350 dólares para eso para él tirase de la torre de Macao en China bueno la macó la torre más alta finalmente la de Macao y él la macó porque el salto fue un éxito salto mortal no es bungee que es amarrado que tú rebotas que tú rebotas él tiene que procurar que la soga sea más corta que no llega abajo exactamente que no esté rique lo suficiente que no llega abajo no que no expanda la tensión y después lo sube y ya está el granado y sube sola la soga no porque ahí se demuestra que lo que mata no es la caída es rebote ahí es que tú te mueres exactamente pero no es tú hizo tu muerto con todos los rebotes que te han dado esos rebotes no es de caída es de caída cómo le fue el problema fue que él cayó él pagó 350 dólares y se fue a pique al final entonces esta es la importancia de que usted tiene un negocio cobre adelante porque si él después cayó y no había pagado se jodieron los que invirtieron en esa vaina lo que le pasó fue que le dio una vaina o sea después que cayó y salió bien de ahí se paró a los dos minutos un sofoco una vaina y qué es lo que tiene o lo llevan al médico se fue a pique o sea que el salto lo mató pero como ahorita el salto lo mató como con retraso lo mató como a los dos cinco minutos fue la emoción del salto como la película japonesa que le dan el machetazo y al rato el sangrero sí es como la narración de los doblos de película china ajá o brasileña la voz por un lado y la voz por el otro y a veces dejan de hablar y la voz sigue corriendo a él le pasó eso con un delay y se fue a pique porque él quería tirarse pero tenía ya como 51 años ese corazón pero él no dejó que le dejaran a los hijos el premio y la vaina él no pensó que iba a pasar eso él calculó me imagino dos meses calculando como queda vivo del salto ajá de la distancia y la vaina pero él no calculó que el cuerpo parece que la fuerza geo no sé que se sometió el cuerpo eso lo jodió y los médicos no sabían hey está malo aquí qué es lo que tiene la presión no la azúcar no sabemos qué es lo que es dicen y dicen que cuando tú te lanzas de una altura lo que te da es un ataque cardíaco o sea cuando una persona cae ya de lo alto la caída no es lo que te va a matar sino el paro cardíaco que te da en la caída parece que él le dio pero no le dio como al momento lo que pasa es que está difícil preguntarle de Miley según la repetición se ve que cuando él baja y la soca lo jala para arriba el corazón le sale por la boca y la vuelta lo jala para atrás como los muñecos como el empleador que la boca le salía así claro y la nueva firma de WWE esa noticia es muy buena probable que tú no te ha acabado de esto claro WWE ha revelado que tendrá un nuevo talento sí sí Draymond Green de Golden State ah sí deberían la linterna pero bueno acá a mí me encantan los golpes de Draymond Green son como de repente no porque son mal actuados porque él hace así como yo te quiero la tropa déjame estirar como que fue sin querer él trata de simular que fue sin querer él trata de brincar y tiene una pata y lo tiraran en un río que era como significaba algo para él donde él nació que se yo un río ok yo quiero que en el Osama me tire en el Osama tú revives y te tiran en el Osama claro pero un ejemplo quiero que me tire ese fue el último deseo del que inventó Avon y la Jergens sí que a un viejo dice crememe y le pusieron a la cara de la Pons pero al final él quería que lo cremaran pero la mujer está aquí ya ahora con el lugar de la cremación ¿por qué? porque ella llegó a UCA y le dieron tres fundas ni que fuera Randy que cremaran le dieron tres fundas separadas con el nombre de él entonces ella preguntó que qué es lo que pasa se dijeron Doña que cuál es cuál es de todito ellos tuvieron una confusión y para no salir confusión una de las tres una de las tres es el medio tuyo todo eso para allá o sea cremaron dos gente más y ellos no saben ahora cuál era el marido de ella porque las cenizas son difíciles de conocer como a Colón diablo ¿tú has visto esos esos games Colón tiene los restos aquí en Sevilla y en Cuba y todos dicen que son los reales claro y lograron decirle Colón es como exorio porque lograron de que él de Hitler también te ha regado pero pero y la nariz de Michael Jackson se la llevaron se la comió no esa la tienen aquí pero oye la tienen aquí aquí mismo literal aquí un chiste para pasarlo por la mañana que lo haga a las 8 para que tú para que tú veas pero a mí lo que me da risa es que eso se parece como a los programas de juego que son de que detrás de esta puerta no hay nada detrás de esta hay un jet ski y detrás de esta hay 150 mil dólares ¿en cuál está tu marido? ¿en cuál está tu marido? ¿en cuál funda? que malito juego más complicado o sea yo estaba alargando tres fundas al mar y después le ponen una multa por contaminación no y yo que me den tres fundas diferentes ya yo estoy ya escéptico digo yo y si cuando no la ven ninguna de esa el marido mío cuando el marido mío está allí exactamente en otra funda porque es un lío loco hay que tener etiquetado con eso ese es como el amadito de los muertos o sea que le ponen a la muestra le ponen el nombre claro como el Starbucks ¿cómo llama su marido? Julio con G Julio Julio en Starbucks lo ponen de maldad si de verdad esa gente de maldad es de maldad que lo ponen con falta de autografía Miguel con K es parte del marketing de verdad para que tú te quejes y lo subas a internet y ahí está la marca solando ellos lo ponen bien pero ellos tuvieron esa vaina en tiempo y les funcionó yo compré con falta de autografía y te dije mira me pusieron mi nombre mal y lo subiste ahí una pregunta de qué hace en el Starbucks es un jugo eso es café café yo subí una vaina pero yo no subí el nombre mal escrito yo subí la factura 400 por un café diabazo el diablo está bueno está bueno que te pase me bebí un pollo fue Miguel que era un consumé fue bueno y si quieren una ñapa una señora una ñapa con esta no vamos atención que una señora fue secuestrada en 1971 por su niñera y su familia no su familia la encontró 50 años después ellos no dejaron de buscarla más nunca él la encontró porque su niñera se la llevó como que quería tener una hija y tienen que agradecerle porque hasta la educoito y la hizo gente y le ahorró un cuarto a ella 50 años después y fue secuestrada en el 71 que quiere decir esto narcisazo vamos por ti aparece nada más falta que se sacara 10 millones esto también estos son al piojo vivo las noticias que se quedaron de la semana pasada 10 millones de pages 2, 3, 4